Bueno, en este corto video vamos a tratar de rápidamente instalar la librería WPILIB que es la que nos va a permitir hacer el primer diseño del robot y nos va a dar la estructura del programa completo del robot. Entonces lo que debemos hacer es después de que tengamos abierto Eclipse vamos a ir a Help y en Help vamos a instalar nuevo software. Después de instalar acá nuevo software vamos a decir que vamos a agregar un directorio o un repository y vamos a escribir la siguiente dirección de correo. Perdón, la URL. Esta es la URL que vamos a escribir acá. Vamos a escribirla acá. Y la vamos a llevar a nuestro repository. Va en ubicación, en la parte de abajo aquí la vamos a poner y acá vamos a escribir FRCLIP. Después de darle OK nos va a salir en la parte de abajo. Obviamente tenemos que tener conexión a internet. En la parte de abajo dice cuál es el desarrollador o la herramienta de desarrollo WPILIB. Vamos a escoger todas para que también instale el desarrollo C++ y el de Java que es el que vamos a utilizar. Después de seleccionar estas dos vamos a darle clic en siguiente y él va a buscar las dependencias y lo que se necesita. Vamos a asegurarnos de que aparezcan todas. Acá, luego le vamos a dar siguiente y vamos a finalizar. En la parte inferior derecha, cuando esté instalando, se va a observar que está descargando el programa. Va a tomar algunos minutos en descargar. Y después de que ya haya terminado completamente, vamos a reiniciar Eclipse. De otra manera no va a servir. Básicamente yo aquí ya tengo el WPILIB. Cuando ya reiniciamos Eclipse va a aparecer acá en la parte superior. Y aquí tenemos algunas opciones que vamos a ver en algún momento. Entonces, lo esencial es instalar esto. Adicionalmente, vamos a ir también a preferencias, a las preferencias de Eclipse. Y en las preferencias vamos a ubicar las actualizaciones. Las actualizaciones, donde dice Install Update, vamos a decirle que siempre haga alguna actualización o que busque actualizaciones cuando inicie el programa. Finalmente, vamos a mirar por acá. Y básicamente en las preferencias, aquí en las preferencias de WPILIB, vamos a poner nuestro equipo, el número de nuestro equipo, para que siempre quede registrado. Vamos a aplicar. Luego le vamos a decir OK. Perfecto. Ya después de tener instalado nuestro WPILIB, ya podemos empezar a hacer nuestro primer programa del robot. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!